Let's get it together Neones que parpadean tentando al olvido Dentro mujeres que te sonríen ofreciendo sus servicios Se sabe lo que uno busca Pero no se encuentra la alquimia del alcohol Hoy no da respuesta El teléfono ya se mudó en el funeral del alma Y las marcas que mil días dejó rechazan nuevas palabras Mi corazón duró por la vida en calle Es la presa que detiene un río de lágrimas de ayer Hoy te perderé, te dejaré tierra Flotaré entre nubes blancas hasta que adormezca Y fallezca marchita, toda flor del jardín Que envuelve la almohada con su olor a ti Deseo olvidarte Inyectando tu veneno, nena, sin llegar a matarme Procuro olvidarte Eres un callejón oscuro cual me atreví a penetrarte Deseo olvidarte Inyectando tu veneno, nena, sin llegar a matarme Procuro olvidarte Procuro olvidarte Deseo olvidarte Deseo olvidarte Inyectando tu veneno, nena, sin llegar a matarme Procuro olvidarte Eres un callejón oscuro cual me atreví a penetrarte Inyectando tu veneno, nena, sin llegar a matarme Gracias por ver el video.